Nuestra compañera reportera Monserrat Rodarte nos cuenta cómo la pandemia de coronavirus ha resultado francamente devastadora en materia de trasplante de órganos. Fíjese usted que 65 coahuilenses han fallecido desafortunadamente a lo largo de la pandemia como consecuencia de no haber podido recibir un trasplante de órganos. 60 de ellos esperando un riñón. Cinco de ellos esperando córneas. Vamos con Monserrat Rodarte. Actualmente el Centro Nacional de Transplantes cuenta con 120 mil 730 donadores voluntarios registrados. Sin embargo, y a pesar de que no se ha bajado la guardia, buscando concientizar a la población con la importancia de este tema, la balanza ha cambiado. Esta vez, la falta de un órgano no es la principal causa que arrebata la vida de cientos de personas. En tiempos de contingencia, actualmente los hospitales han sido adaptados para tener un área especial para pacientes COVID, provocando que ahora este sea el principal impedimento para que se realicen los trasplantes, dejando a su paso decenas de muertes personas que no han podido ser atendidas por la falta de un espacio. Desgraciadamente, en este año tuvimos un reporte de 60 pacientes de la lista de espera que fallecieron, esperando el órgano, ¿verdad? 60 pacientes de riñón y 5 pacientes de córneas. Lo que sí no podemos hacer hasta que el hospital esté libre de pacientes COVID, es trasplantes. Ese sí es un requisito indispensable, que en nuestro hospital no tenga ningún paciente COVID. En Coahuila, existen 13 hospitales generales en donde se realizan la mayoría de estos procedimientos, nosocomios, que se convirtieron en los principales búnkers de guerra para combatir el SARS-CoV-2, una misión que tanto clínicas del IMSS e ISTE y hospitales privados terminaron por sumarse, limitando las opciones de los pacientes en lista de espera. Y uno de los requisitos principales que nos solicitaba el Centro Nacional en los trasplantes es que nuestros hospitales donde teníamos o hacíamos procuración, pues no podíamos hacer procuración y si era un hospital COVID. De esta forma, se podía seguir capacitando al personal, difundir la información y esperar que los donadores se siguieran sumando. Sin embargo, tendrían que esperar a que en primera instancia se autorizaran realizar procuraciones, pues gracias a estas se conseguían los órganos que ahora cientos de personas esperan recibir a tiempo. Según información otorgada por el Centro Estatal de Transplantes, actualmente en Coahuila existen 1.394 personas que necesitan un riñón, 699, una córnea, 11, tiroides y un corazón. Más de 2.000 coahuilenses que están en la espera de un órgano y que a su vez el semáforo rojo pueda cambiar. Ahorita, por ejemplo, tenemos un paciente en lista de espera en el Hospital General Santillo que ya tenemos todo listo, únicamente esperamos que se declare ya como semáforo verde el hospital para poder hacer el trasplante. Con imágenes de Miguel Muñoz y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Monserrat Rodarte.